Hola, bienvenidos, soy William Mesa, director del canal VoxMove, y seguimos con unas entrevistas en línea. Hoy nos acompaña una chica colombiana que ha viajado por varios países, ha estado en Italia, Estados Unidos, y hoy viene a saludarnos aquí al canal, primera vez que la tenemos, bienvenida acá, aquí al canal, Natiash, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, qué honor, aquí en VoxMove, feliz de estar aquí contigo y en Bogotá, feliz de estar en Colombia. Bueno, hoy la tenemos aquí para un sencillo que está promocionando, que es Repeat, pero antes de ir allá, es la primera vez que la tenemos y vamos a hablar un poco con ella de su vida. Sí, tienes tiempo. Claro que sí, ahora, mientras nos tomamos un café, estuvimos ahí hablando un poco y me parió súper interesante. Bueno, sales muy, muy joven, digamos, de aquí de Colombia y sales hacia Italia. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia allá. Te cuento la infancia en Colombia. Bueno. Yo tuve una familia maravillosa, unida, bueno, mi mamá se fue cuando yo era muy joven, muy pequeña, menos de un año, pero yo tuve una infancia maravillosa y un recuerdo espectacular de Colombia. O sea, la música, los colores, la cultura, la comida, la abuelita. Así que a los ocho años, después de que mi mamá ya se había estabilizado bien en Italia, ella decidió llevarme con ella. Así que, pues, mi mundo cambió totalmente porque yo, todo lo que yo conocía, tuve que ponerlo a un lado, comenzar una nueva vida, alejados de mi familia, de mi cultura, de todo. Y me integré en Italia, en un pueblosito de Italia, pequeñito, cien mil habitantes. Y ahí crecí, ahí viví hasta que tenía dieciocho años. Bueno, en ese proceso hablábamos ahora como artista. Siempre tuviste esa vena y sabías que querías estar enfrente de un público, ya sea en cualquier rama como artista. Cuéntanos un poco, en la música, hablábamos de eso, ¿no? En adolescencia. ¿Qué música escuchabas en Italia y qué referentes empezaste a tener también de la música latina o en Colombia? Mira, tuve preguntas de Italia, pero todo empezó en Colombia. Yo empecé desde los cuatro años, cinco años, recuerdo esas festividades en mi familia. Mi familia era la típica familia colombiana que le gusta tomar y bailar y escuchar música. Así que yo crecí entre el vallenato, la salsa, merengue, la cumbia y todos esos ritmos me los llevo desde chiquita. Y desde una muy joven edad me gustaba entretener a mi familia, me gustaba entretener a un público, verles la emoción. Me vestía, trataba de imitar a Prince, a Michael Jackson. Entonces, cuando me fui para Italia, todo este cambio, que también obviamente la música ya no había una cultura muy fuerte latina, sobre todo en el país donde yo estaba, en la ciudad donde yo estaba, en Trento, me refugié en mi música, en lo que yo recordaba. Entonces, tenía bastantes recuerdos del merengue y yo escuchaba toda la música, música para planchar. Yo me acordaba, mi mamá planchaba y yo, toda esa música me imprimió y todavía ahora me transmite emoción. Pero ya cuando empecé a crecer más, o sea, ya nueve, diez años, ya fue ahí donde empecé a utilizar la música como una manera de refugiarme por la rebeldía y porque yo no entendía por qué yo no podía vivir en Colombia. O sea, yo nunca acepté Italia como mi casa, yo pertenezco a Italia, incluso yo tengo ciudadanía italiana y, o sea, yo podía convertirme en una italiana y olvidarme de mis raíces. Pero en cambio, eso me creó una crisis de identidad increíble, que pues toda mi adolescencia fue una adolescencia muy, ¿cómo te puedes decir? Frenética y rebelde. Relictiva. Sí. Y todo eso, una rebeldía contra mi mamá porque yo no entendía por qué yo no podía estar en mi país con mi familia. No entendiendo que pues ella obviamente hacía un bien a mí y a toda la familia habernos llevado, haberme llevado para Italia, ¿verdad? Claro. Bueno, hoy tocábamos, mientras nos tomábamos allá el café, un tema súper, digamoslo, delicado y complicado para los chicos que fue el bullying, ¿no? Tú ya, digamoslo, tenías como esa visión y esas ganas de cantar. Cuéntanos un poco cómo fue la historia del bullying en tu niñez prácticamente. Prácticamente. Y mira que muchas veces uno no se da cuenta que es bullying hasta que pasan los años y alguien te hace reconocer eso. Porque cuando el bullying viene de alguien que pues que tú crees que te quiere y que te cuida, es más difícil. Porque si tienes un enemigo que te trata mal, está bien. Pero pues en mi caso me pasó que en el colegio, a mis 10 años, cuando yo pues empezaba a empezar de cantar, de vez en cuando, con amigos, en grupos. Yo tenía a mi mejor amiga que era más que todo mi única amiga porque pues yo estaba muy sola en Italia. Ella, pues yo cada vez que cantaba, ella hacía un show, o sea, ella hacía, por Dios, por favor, no vuelvas a cantar, va a llover, qué cosa, no cantes, por Dios. Y se reía, gritaba, pero hacía un show que me ponía un poco, pues, me daba un poco pena de los demás. Y yo, pues, pues no me voy a poner a afrentarla. Yo, bueno, está bien. Y yo me reía y lo tomaba como una broma. Y eso pasó una, dos, tres, bastantes veces al punto que yo nunca me senté así de niña de 10 años a decir, será que tiene razón. Simplemente lo acepté. Pues ella me quiere seguramente por mi bien, no quiere que cante y que haga el oso. Entonces nunca lo hablé con nadie, nunca fui donde mi mamá, nunca al teléfono le dije a mi abuelo. Yo simplemente dejé de cantar, dejé de cantar y empecé a cantar para hacer reír a la gente. Porque, pues, ese deseo de entretener a la gente siempre existió. Entonces yo sí cantaba, cantaba, pero de manera, pues, no entonada para hacerte reír, para hacerte mostrar que yo no sé cantar. Y eso, mira, yo que por muchos años, con ese deseo de expresar mi arte, con la música, de ser una artista internacional, yo no volví a cantar. Todos, o sea, por 10 años, más años, yo no volví a cantar. Pero ese deseo de expresar mi arte lo pude manifestar de otra manera. Entonces yo dije, pues, voy a empezar a estudiar actuación u otra cosa, porque un público lo necesito para sentirme viva, a pesar de que estaba tan joven. Bueno, esa es la historia mía del público. Bueno, llegas a la parte de formación como actriz. Cuéntanos un poco cómo fue eso, el proceso, cuánto tiempo estuviste. Y luego de ahí, o sea, la historia salta es que ya con esa es la persona que hoy en día es tu esposo y saltas y vas para Estados Unidos. Exacto, mira, entonces yo, lo que hice a los 12 años, aunque no cantaba, yo dije, bueno, yo no voy a cantar, pero igual voy a escribir lo que siento. Entonces yo me refugié en la música de Eminem y escribía mis propios rap en inglés sobre las rimas de Eminem. Y tenía un cuaderno todo lleno de letras, pero pues nunca pensé, yo las voy a cantar. Así que a los 18 años, después de tanta rebeldía en mi adolescencia con mi pobre mamá, me da pesar ahora que lo pienso, porque pues ella muy joven y yo rebelde, pero rebelde, me fui para Roma. Tenía solo 100 euros, un carrito y me fui a la loca. Yo dije, voy por lo mío y que era el mundo del espectáculo. Yo me voy para Roma y eso es lo que voy a hacer. Y cada experiencia, o sea, me fue súper bien. Yo siento que tengo un angelito encima, porque siempre me fue bien. Nunca tuve una situación difícil, imagínate, o sea, yo voy para una ciudad totalmente sola, sin dinero, puede pasar lo peor o lo mejor. Y siempre encontré mi camino, me fue súper bien. Empecé a estudiar actuación, a hacer casting, audiciones. Ya tenía un trabajito en la televisión. Yo estaba súper feliz, imagínate, los 18 años sin tener nada. Yo me sentía en la punta del mundo. ¡Wow! Y en ese mismo mes, el primer mes que yo llegué a Roma, yo conocí a mi actual esposo. En esos tiempos, él estaba de gira con su grupo. Nos conocimos, mi inglés no good en esos tiempos. Pero bueno, nos conocimos todo un mes. Yo dejé un poco aparte lo mío para ir a viajar con ellos por Europa. Joven, loca, rebelde. Luego regresé a Roma y seguí trabajando y estudiando psicología también, que es otra cosa que me intriga muchísimo. Y te repito, fueron los años mejores de mi vida, así que yo recuerde de eso de la infancia. Y yo era así, y yo tenía esa personalidad que representa mi música ahora. Coqueta, loca, sí, me gusta, controversial. Es importante que sepas esto porque ahora mi música me lleva a través de ese lugar a todos esos años de pausa que yo había tomado. Después, a los 21 años, mi actual esposo me pide que vaya a visitar a Las Vegas. ¿Y quién va a decir que no de ir a visitar a Las Vegas? O sea, wow. Yo dije, claro, vamos, veámonos, claro. Retomemos nuestra amistad. Y un mes después, él me pidió que nos casáramos. Y, bueno, yo, loca, rebelde, controversial, el amor, wow. Yo dije, sí, claro que sí. Y eso no me había dado cuenta de lo que significaba. ¿Y te casaste en un casino con anillo de plástico? Yo, no, me casé bien, pero era una pequeña catedral, pero pues no es así santificada, cristianizada. Yo creo que era donde se había casado Elvis Presley también y Juan Jovi. Pero yo no tenía idea de lo que se venía. O sea, wow. Prácticamente yo volví a ser esa niña de ocho años. Y a comenzar otra vez desde la cultura, la comida, el idioma. O sea, también a poner la religión. Para ella no es importante como los latinos. Encontrar una comunidad latina. Y encima de eso, ya no vas con tu mamá. O sea, ya vas como esposa. O sea, que ya no vas como una niña. Ya vas niña, pero esposa. Entonces fue bastante difícil. Y por eso también tuve que poner de parte, pues, ese deseo de ser artista. O sea, yo siempre con ese deseo, desde que era chiquita, y siempre me tocó como que, póngalo al lado. Ahora eres esposa. Ahora eres la esposa de un artista. Ahora tienes este rol, ¿no? Si quieres, párame y pregúntame, porque yo te voy a comprar. No, no, no. Bueno, hablamos de eso. En ese proceso ya que estás en Estados Unidos, como a todos nos toca, llega pandemia. Y ahí tú ya decides, dices, no, yo quiero hacer esto. Y empiezas ya. Bueno, lo que pasó es que el COVID, a mí como a muchas personas, a mí me llevó a lo más bajo a nivel emotivo. Porque, o sea, el hecho de no poder salir, porque entonces yo me dediqué a una carrera donde también tuve un público. Siempre necesité un público. Entonces yo, por muchos años, trabajé como influencer, que fue lo que me dio la posibilidad después de manifestar mi carrera de artista, porque yo soy mi propia, o sea, mi propio rollo. Exacto. Entonces, con el COVID, no pudiendo salir de la casa, no pudiendo expresar siempre en la casa, sin familia, sin poder ir a Colombia, que eso es lo que a mí me enferma si yo no voy a Colombia, yo toqué lo más bajo mentalmente, y una mañana me desperté y lo pensé. Y esto fue lo que yo dije, no, tengo que hacer una diferencia en mi vida, y si puedo, en la vida de muchas otras mujeres. Porque yo sé que, porque yo me desperté, yo dije, bueno, en 10 años, en 15 años, yo me voy a despertar y me voy a sentir, fuck, Dios, yo nunca siquiera traté, ni siquiera intenté manifestar mi arma. Sí, claro. ¿Cómo me voy a sentir? Y después me dio un nudo en la garganta, en la cabello, y dije, Dios, pero yo me siento así ya, ¿qué voy a hacer? O sea, me estaba muriendo por dentro, ese deseo me estaba, los demonios me estaban tomando fuerza sobre mí. Entonces, yo dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, me voy con toda, me voy para Medellín, yo tenía bastante letra, me voy para Medellín, y voy a grabar mis canciones, y vamos a ver qué pasa. Pero en esto que cuentas, dices, listo, y esa mira que es un consejo también para chicos y chicas que están arrancando y que se sienten en esa encerrona, como se dice, que vos nos dices, yo no encuentro salida, obviamente hay que tomar decisiones, obviamente aconsejado, pero ¿cómo llegas a Medellín? ¿Ya tenías referencia de productores? ¿Ya habías investigado? No, sí, no, yo tenía solo una persona con la que había hecho una entrevista porque era la esposa de un artista hace muchos años, pero quedamos de amigos, y yo le dije, André, yo quiero hacer música, yo quiero ser artista, y me hizo una conversación de 40 minutos, al teléfono, mira, que es una cosa muy costosa, que es muy difícil, que hay mucha competencia, que no sé qué, que este momento no es, y yo a los 40 minutos, André, yo voy a hacer música. Entonces, él me conectó con un productor, y mi único contacto era un productor en Medellín, pero mira que mi mensaje va más allá de, obviamente, la juventud, que va a ser nuestro futuro, yo quiero representar también a las mujeres que, y también a los hombres, a las personas que tienen ese sueño, pero que por miedo, por miedo de finanzas, de qué puede opinar tu familia, alrededor tuyo, miedo al éxito, yo tenía miedo al éxito, y mira que yo, o sea, yo no tengo 17 años, mira cuántos años perdí por un comentario de otra persona, nunca, nunca podía haber comenzado mucho antes, o el hecho de que yo estoy casada, yo llevo nueve años casada, imagínate cuántas mujeres creen que porque ya están casadas, la vida se les terminó, no pueden seguir su sueño, y no es así, no es así, hay que intentarlo al menos una vez, ese deseo, no tiene que ser artista, puede ser que tú quieras abrir una panadería, puede ser que tú quieras abrir una panadería, un curso de lo que tú quieras, pero hay que intentarlo, porque la vida es una, y se va muy rápido. Claro, bueno, llegas a Medellín, ¿cuál es el primer sencillo que tú grabas, y vos, cuando grabas y te escuchas ya, producida, mezclada, masterizada, ¿qué? Guau, o sea, escalofrí, no lo podía creer, yo no podía creer que esa era mi voz, porque yo todavía, yo, aunque ya había grabado música, yo tenía en mi mente de esa niña de 10 años, por Dios, o sea, ¿soy yo? ¿sueno bien? O sea, yo que soy una persona muy segura, una mujer segura, a mí no me pueden decir cómo vestirme, cómo me veo, por todo el bullying que me han hecho, a mí no me interesa lo que piensan los demás, cuando se trata de la voz, yo estaba muy insegura, es más, en la clase, mi primera clase de canto, que fue hace poco, hace un año, yo temblaba como una niña, o sea, yo me convertí en esa niña de 10 años, que tenía miedo, que me iban a decir, no, no sé, a cantar no es lo tuyo, y yo me decía, pero tu voz es muy bonita, y yo, ¿en serio? ¿en serio? O sea, ¿cómo esa niña? Sí, la inseguridad que crean es tremenda. Guau, entonces cuando sin miedo, ya estaba producto final, yo estaba, no, súper emocionada, las lágrimas salieron, yo no podía creer, le metimos mucha emoción a esa canción, y es una canción sexy, sin miedo, con la que empezamos, obviamente es una canción del género urbano, que me vuelve a traer esas raíces de ser la coqueta, la niña, colombiana, sí, pero la canción sin miedo tiene un mensaje fuertísimo, sin miedo, sin miedo al éxito, lánzate sin miedo, si sientes ese instinto que te llama, porque, porque, o sea, es tu esencia, tu esencia, por ejemplo, a ti te llamó la esencia de ser, ser el pionero digital de Colombia, mira si no hubiera seguido tu instinto, sí, no, y no hay que tener miedos, ¿no? O sea, eso es el mensaje, no hay que lanzarse, bueno, hoy vienes con Repeat, cuéntanos Repeat, ¿cómo nace, escribes, producción, quién fue el productor de ese sencillo, cuéntanos un poco acerca del tema. Bueno, Repeat es una canción, que si tú no le pones mucho cuidado, es una canción muy romántica, el ritmo es muy, muy suave, perfecto para el verano, pero la letra es fuerte, es, es nata, natiash, es transgresiva, controversial, y cuando estábamos con el productor Saibu, en Medellín, yo le dije, yo quiero algo así controversial, fuerte, porque también aparte del hecho de que, pues, que, que yo soy así rebelde, quiero también te dar el mensaje del empoderamiento femenino, que yo no entiendo por qué el hombre sí puede decir lo que quiere hacer esto, y no es machista, y la mujer sí lo hace, y hay un problema, apenas ahora se están abriendo esas fronteras de que la mujer tiene derecho a expresar su sexualidad libremente, mira que con la canción Sin Miedo, la primera, yo tuve varios medios que lo censuraron, no quisieron pasar el video porque era machista, pero la canción, lo que decía la canción, si te lo digo, te digo, la canción dice, me gusta que me jale el pelo, eso no es machista, eso es la mujer que dice lo que quiere y lo que le gusta, pero entonces yo voy y peleo hasta lo último, y no me interesa que sea un medio importante, yo vine aquí a decir que la mujer tiene los mismos derechos del hombre, y eso fue, entonces con Repeat es lo mismo, Repeat tiene, tiene, tiene unas frases un poco fuertes, pero eso es lo que sé yo, Nati, así lo que quiero representar, además que es una canción de coqueteo, para, para dedicar al que te enciende, o la que te enciende, esa llama de pasión, o sea, toda la idea es una canción muy pasional, bueno, ya, ya, con ese tema tienes un proceso más o menos de un año, no, ya, digámoslo de lo que te lanzaste ya como, sin miedo lo lanzamos en, en julio, no ha pasado un año todavía, ese es nuestro primer lanzamiento, digámoslo, pero bueno, de, de lo que arrancaste, y Repeat va hoy un mes, en redes, sí, ¿cómo te ha ido con eso? las reproducciones, me decías que ya les ha ido muy bien, mira, Repeat iba a ser una canción de transición, y el video también, porque, pues, nosotros creamos un proyecto, y se nos fue de manera orgánica, o sea, la respuesta ha sido increíble, no la esperábamos, y entonces cambiaron todos los planes, ahora es una canción de objetiva, tiene un sonido muy, tiene un sonido, mi voz tiene un sonido diferente, o sea, estamos encontrando la esencia, la esencia de Nati Ash es Repeat, porque Sin Miedo era ya más un perreo, era más una canción más, más fuerte, donde la voz no se, no se podía expresar tanto, mientras ahora Repeat ya es nuestra línea, así que yo diría que no, Repeat, no, igual es el proceso de, obviamente no, de crecer, y de encontrarte también, en tu voz, muchas cosas, que vas a ir afianzando ya como cantante, exacto, bueno, y también, cuando se trata del video, me encanta a mí, escribir la historia del video, la única vez que no lo hice, me, o sea, sufrí, sude la gota gorda, yo tengo que estar manos en la masa, y escribir la historia, y estar ahí cuando graban, y asegurarme que la escena sea, como yo la veo en la cabeza, y así fue el video de Repeat, lo grabamos en Cartagena, y la historia es un poco controversial, que eso es Matías, la historia habla de un amor, de una pasión clandestina, es un amor clandestino, son dos parejas en Cartagena, pero la canción lo dice, lo dice, somos solteros, y hay una pasión, entonces yo quería contrar, y efectivamente la creé, porque me llegaron comentarios, pero como así, tu video habla de un amor clandestino, pero la canción habla de un amor, de, no clandestino, pero uno de una pasión, y yo, bueno, pero pasión siempre es, ¿no? La pasión que sea clandestina o no, siempre pasión es. No, ese es el sello, ese es lo que tú hablas, no, ese es tu sello, y como vas a irte perfilando también, porque un artista tiene que tener su sello, si no, no va a haber identidad, eso es súper importante lo que estás haciendo, y de todos modos, en el canal tienes abiertas las puertas, era hablar un poco sobre esto, que nos cuentes tu historia, es súper interesante lo que hablamos de, del bullying, cómo llegas y dices, no, y mira lo que tú dices, no, esa, esa, esa forma de, de, de haber llegado, y, y sí, uno dice, perdí unos años, pero también. Pero piensa cuántos niños y cuántas niñas, nunca lo intentaron, por eso. Porque ni siquiera se dieron cuenta que, que eso era bullying, yo no me di cuenta, yo estaba hablando con mi jefe de prensa, cuando ella me empezó a preguntar mi historia, y yo le pregunté, ¿eso es bullying? Y me dio, claro que sí, o sea, yo nunca seguí, tu sueño por eso, y yo me, me imagino cuántos niños, que sufren de bullying, y, y, y ya, suprime sus sueños así, cuántas vidas quedan así quebradas, cuántos sueños quedan así en un, en un clóset. Así que yo vengo aquí con un mensaje, y tú ya sabes. Sí, bueno, el, hoy en día es tan fácil, en digital, ¿dónde está tu mercado? ¿dónde, dónde ves tus líneas, en, en, en YouTube dices, mi público a mí me escuchan más, en Colombia, en México, ¿cómo se ha repartido tu público un poco en eso? Mira, está, tengo una gran parte en Estados Unidos, porque todo mi público. ¿Dónde está este en latina? Lo tenía en Miami, pero, Colombia, Paraguay, Argentina, son los países top, Latinoamérica, seguramente, tengo una poquita fracción de Italia también, porque mira que hay una cultura latina en Italia, y, y pues yo, eh, viví allá, así que soy con, de vez en cuando hablo en italiano también, entonces en las redes se han conectado también, pero pues claro, yo, quiero que mi música se manifieste, que mi, que mi audiencia comience en Colombia. Es latina. Porque como yo te decía, yo podía empezar y hacer mi música en Estados Unidos, yo podía cantar en inglés, o sea, chao, olvidarme de mi, de mis patrias, de mi patria, pero pues me llama, me llama, o sea, yo me rehuso, yo quiero venir aquí a hacer mi música, los videos, y, y sí, mira, tantos lugares que, a los que me fui, mira donde, donde terminé, aquí estoy. Estábamos hablando ahora, estás en Colombia, haciendo prensas, en ese momento en Bogotá, Colombia, vas para Medellín, contabas, vas a ir a producir, unos sencillos, y todo ese cuento. En, en el, en el, en todo ese ámbito de la música urbana, y ya en todos los tipos de música, ¿no? En la música popular, en la salsa, ya están dando, eh, uniones. Uh-huh. De pronto tienes visualizado algo con algún artista, cuéntanos. Tenemos bastantes ideas, siempre nacen nuevas ideas, y, y, sorpresas también, o sea, hay algunas que ya tenemos, pero tú sabes que no se puede decir nada antes, quiero, tenemos, tenemos una pendiente con un artista súper famoso aquí en Colombia, tenemos una colaboración con un artista de Argentina, y vamos a ver, o sea, lo que se junte, yo soy súper abierta a, a mezclar también ritmos, eh, una de mis canciones tiene un mix también de cumbia, yo todas las fusiones que me han, que me han, me pertenecen y me caracterizan desde que yo estaba en esas fiestas familiares, yo las quiero unir a mi música. Así que la música de Nati Ash también trae muchas raíces, ¿no? Las de la infancia en Colombia, las que escucho en Italia, y las que escucho todos los días en Estados Unidos, más las del esposo, que es más de música roca, o sea, mi música trae un mix internacional, que es lo que la va a caracterizar de las, del resto del género urbano. Bueno, en, en tus redes sociales, la gente, en plataforma, ¿dónde puede escuchar tu música? Y, ¿dónde pueden mirar tus videos para que hagas invitación al público? Bueno, mi gente de Vox Smooth, yo los invito a que me busquen en las plataformas como Nati Ash, ahí encuentran mi último single titulado Repeat, en YouTube también está ya el video, que se llama Repeat, Nati Ash, en Instagram también, yo los espero. Y, como yo siempre digo, sabes que las historias de Willy, muchas veces tú no te quieres abrir con las personas cercanas, por miedo, por pena, por muchas cosas. Yo soy una gran abogada de eso, por lo que me di cuenta que se puede ayudar mucha gente, así que si tienen una historia y la quieren compartir conmigo, por redes, yo estoy ahí para escucharlos, y aconsejarlos. Bueno, Nati Ash, bienvenida aquí al canal, y, 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 y que no sea, que sea la primera, ¿no? De muchos que vamos a tener acá. Y acá vas a estar siempre bienvenida. Gracias. Bueno, soy William Mesa, director del canal Vox Move, los dejamos con imágenes del video de Nati Ash con Repeat, y los esperamos muy pronto en una nueva entrevista. Vamos a matar a la bellaquera, que tú estás soltero, y que yo estoy soltera. Quiero que sepas a dónde llega el tatuaje que tengo, cerca a la cadera. Vamos a inventarnos posiciones, hasta que se acaben los condones.